Y continuamos aquí en Ponte al Día, rápidamente les recuerdo en nuestras redes sociales arroba pontealdía.us donde pueden ver el detrás de cámaras de lo que sucede aquí en este set, los invitados, los avances, mejor dicho, es un universo maravilloso para que nos den seguir en Instagram. Y llegó el momento más esperado de la semana para muchos, yo encabezo esa lista porque digamos que estos son nuestros invitados célebres. Y hablando de célebres, este bello personaje que les voy a presentar a continuación, pues ya está Mural Gigante en Winwood y todo tiene. Pero vamos a saludar primero a mi querida Flora Begal aquí conmigo. ¿Cómo has estado, Flora Begal? Es un placer estar con ustedes y poderles presentar a nuestra estrella. Nuestra estrella Lola. Que fue el muse, la inspiración para el mural que está en Winwood. Lo donó nuestro amigo Dr. Lerner, que es el presidente, el director de Miami Veterinary Foundation, la fundación de veterinadores de Miami. Y él es el dueño del edificio y mírale, ahí está la alcalde, ahí con Lola. Ay, mírame a Lola. Mira esa cosita. Y verdaderamente es un amor. Lolita tiene un año en el albergue y ella se apuntó para ser la modelo para poder dar conocimiento en la comunidad de la necesidad y la crisis de población, sobrepoblación que tenemos en los albergues por toda la nación. Y quiere inspirar, ojalá, a las personas que vengan a adoptarlas a ella, que ya un año que está ahí esperando. Y solamente tiene tres añitos. Es un amor. Es un amor. Y miren, ese pedazo característico, por favor, vamos a hacerlo aquí en Winwood en directo, porque ella tiene el movimiento de su patica, que es una... A ver, vamos a ver si nos coro. Es su sello personal. Siéntate. A ver, Lola. Miren ese manito. Dame la manito. ¿Tú quieres más? Más. A ver, a ver. Siéntate. Ella lo repite. Siéntate. La juiciosa que es Lola. Siéntate. No, pero tienes que sentarte primero. Sí, es que sentarte Lola. A ver, ahí, ahí sí. Pues miren, primero que todo queremos de verdad extenderle un abrazo gigante a las personas que donaron el mural, por supuesto al presidente de los veterinarios aquí de la ciudad, que sin duda, digamos que todos estos aportes son muy significativos, mi Florito, bien lo sabes, porque es crear conciencia a través del arte de estas visuales que miles de personas ven semana tras semana y así sembrarle ese granito sentimental para que entendamos la importancia de adoptar. Y muchas gracias a la directora que estaba en Weeburg con el doctor y vio a alguien pintando un mural y le dio la idea de que tenemos que hacer esto para nuestras mascotas, sería fabuloso y de ahí nació la idea, entonces mucho crédito a ella. Mucho crédito. ¿Sabemos en qué parte de Weeburg está puntualmente? Está dentro de la 24 y la 25 en toda la 3 avenida del Nuevo Hueso. Maravilloso, para que vayamos, tomemos fotos, los taggeemos a ustedes y así a través de nuestras redes sociales poder multiplicar este mensaje. Multiplicar, 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 porque verdaderamente les cuento que tenemos una crisis de sobrepoblación en el albergue, tanto que tenemos ahorita un brote de una bacteria que se ve mucho en los albergues que están sobrepoblados. Entonces, dándoles el antibiótico a todo el albergue, pero tenemos tantos saludables que están ahí, que están esperando una casa y un hogar, ya sea como temporal, como un foster o si lo quieren hacer permanente, como un adoptado, por favor, vengan, ayúdenos, porque tenemos que bajar esa población para poder manejar bien este brote que tenemos de esta bacteria en el albergue, porque verdaderamente, y no hay peligro para la comunidad, quiero dejar entendido eso. Correcto, es un tema de los animalitos. Ahora sí, hola, Médica. Mira, Dexter es un poquito tímido, pero es muy, muy dulce, lentamente conociendo a la nueva gente, porque claro, tiene que coger confianza, pero es un perrito zen, muy zen, que mira, se le fascina caminar, tiene tres añitos y ha estado en el albergue desde mayo, desde mayo, así que ya casi va cumpliendo el año como la Lola que está hace un año, entonces mucho tiempo allá. Y ahora vamos a ver a Par, que también desde junio está en el albergue, es un poquito más viejito, pero también está muy bien entrenado, está muy calmadito y verdaderamente le fascina estar afuera, pero oliendo alrededor, ¿no? Le gusta investigar, es como curioso, quiere ir voliendo por todo lado. Él quiere chismosear absolutamente todo. Ay, pues mi querida Flora, estos tres candidatos están realmente espectaculares, como todos los perritos que hay en el albergue, por favor, regalen las redes sociales, dirección cómo hacemos para llegar a ustedes y poder enamorarnos y así ayudarle a tantos animales que lo necesitan. Por favor, vengan, estamos abiertos los siete días de la semana, síganos en las redes sociales, at, arroa, adoptmiamipets, arroa, adoptmiamipets, o si no, visítenos en miamidate.gov, raya, animals. Exactamente. Pues de esta manera vamos a cerrar este bloque, mi Flora querida, muchísimas gracias por acompañarnos siempre todos los viernes, tú nos alegras la vida cuando viene, no solamente porque ella ya, ella, ella es de la nómina de este canal, sino también porque nos trae estas hermosuras que nos roban el corazón, vamos a cerrar el bloque invitándolos a que adopten, porque Flora, dilo conmigo, adoptar no es la primera opción, debería ser la única opción. Ya volvemos para el remate del programa.